Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Buen día, bienvenido. Bueno, la última vez hablando de la cantidad de cambios que se venía de educación y cómo encarar estos cinco años de gobierno y con esta situación de emergencia sanitaria, ¿todo esto en qué queda? La prioridad ahora es esta y ¿cómo se va a trabajar? Yo creo que nosotros tenemos que atender lo urgente sin descuidar lo importante. Somos conscientes todos que hay que desarrollar un conjunto de acciones bien importantes en la educación, de que es necesario llevar adelante transformaciones con centralidad, como siempre lo decimos y nos van a escuchar decirlo durante todo el periodo de gobierno o mientras estemos en la responsabilidad que nos han confiado. La centralidad tiene que estar en el niño, en el joven, en el estudiante, en su desarrollo, en el respeto de sus derechos y en el aprendizaje, que no es ni más ni menos la posibilidad de tener herramientas para hacer lo que quiere ser, para ser incluido efectivamente en una sociedad de cambio, para ser una persona íntegra, para tener valores, para desarrollar prácticas de ciudadanía y tantas otras cosas que se conforman en el ser, desde la individualidad propia de cada uno de nosotros, entre esa conjunción inigualable e insustituible que es la educación con la familia. Entonces nosotros ese es el foco que tenemos. Hoy tenemos una situación de urgencia y de emergencia y que la estamos atendiendo. Y yo quiero en esto, y antes de desarrollar a través de las preguntas que ustedes formulen, quiero hacer un especial destaque al sistema educativo en su conjunto, porque está a la altura de las circunstancias. En particular los docentes, en particular todos aquellos que están trabajando para tratar de hacer algo distinto ante una realidad diferente como la que vivimos, pero en particular a los maestros, a aquellos que están integrando los turnos en las escuelas junto a funcionarios para entregar el plato de comida al que lo precisa. Hoy estamos pasando las 47.000 viandas que estamos integrando, entregando bandejas, alimentos, almuerzos, como lo querramos llamar. Comenzamos en una lógica que estableció el Consejo de Educación Inicial y Primaria en 36.000 el miércoles pasado. Hoy estamos llegando a 47.000. ¿Y cuántas personas en la lista de espera hay? No tenemos a nadie. La información que tenemos es que nosotros, todas las personas, así me lo informó el Consejo de Educación Inicial y Primaria, todas las personas que solicitan... Pero Elvia Pereira está denunciando que hay niños que están en la lista de espera. No, no, había una lista de espera. ¿Y ya se llegó a la totalidad? Hasta ayer teníamos 43.000. 43.000. Entre lunes, martes, que hicimos un nuevo relevamiento. Ustedes recuerdan que se hizo un primer relevamiento el lunes y el martes pasado. Sí. Se hizo un segundo relevamiento este lunes y este martes. Pasamos de esos 43.000 a 47.000. Con esos 4.000 se cubren lo que faltaba. Con esos 4.000 cubrimos las solicitudes que estaban planteadas, que estaban en listas de espera. La Federación de Magisterio también hablaba de una canasta. Porque no quiere decir que no vengan más, ¿no? En la medida que esto se... Sí, por supuesto. Porque no se puede llegar a los 250.000 que almuerzan habitualmente en las escuelas. Y donde esto siga subiendo es más fácil una canasta que quizás el sistema de las viandas. Nosotros tenemos 250.000 comensales. En realidad andamos en el entorno de 280.000 prestaciones alimentarias. Ustedes saben que el sistema de alimentación en la escuela pública comenzó en 1920. El otro día me hacían acuerdo que comenzó en las escuelas al aire libre para asignar una copa de leche a los niños que tenían problemas respiratorios. Y tenemos un siglo de alimentación escolar. Y los maestros, yo soy hijo de maestra y nieto de maestra, y sé que lo tenían absolutamente incorporado como esa prestación social que va unida a la educación e incluso en el momento del almuerzo, de la comida, también se aprende y se aprende mucho. Entonces, sin duda que hay una situación en donde hay modelos pedagógicos, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido, que tienen la alimentación incorporada. Pero se están dando casos en donde la familia no está acudiendo para no solicitar. Comparto que nosotros tenemos una posibilidad limitada en este mecanismo. Yo creo que lo presupuestal, no tengo dudas. Si nosotros tenemos algún inconveniente en materia presupuestal, vamos a tener que hablar con el Ministerio de Economía. No tengo dudas, lo está demostrando hoy por hoy cómo se está actuando. Hay una atención específica con fuerte foco en lo social, con fuerte foco en atender lo que tú decías, Juan Miguel, de las nuevas situaciones que se están generando y que nosotros somos prestadores sociales por naturaleza. Pero hay 200.000 familias que no pidieron la alimentación o hay cierto criterio... 200.000 niños, ¿no? Sí, 200.000 niños. ¿O hay un criterio de quiénes pueden integrar esa lista que hace que estos 200.000 niños no la integren? No, no, no. Nosotros solicitamos que quienes tenían necesidad se acercaran a las escuelas. Era abierta a las 250.000. Era abierta a nosotros nosotros no hicimos su criterio. Casi 50.000, digamos, una de cada cinco familias se ha recurrido a esto, lo cual no quiere decir que... Por eso decíamos que se está incrementando. Y ahí me queda pendiente lo de la canasta. Si no sería más fácil y hasta desde el punto de vista presupuestal más accesible darle a esas familias una canasta de alimentos para que ellos la manejen en fusión hasta la cantidad de hijos que tengan y no una bandeja individual por cada uno. No sé, lo pregunto del desconocimiento. A ver, la gente que está en este tema, yo quiero decir una cosa. Me consta que la gente que está trabajando hasta ahora y yo desde el juez... Hoy tengo una semana, todavía no cumplí porque asumí a la una de la tarde. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Esto, miren que es... Ayer salí tardísimo del consejo, también atendiendo muchas cosas. Mañana voy a tener una semana en las funciones. Y les quiero decir que me consta que todas las personas que han venido trabajando no están casadas con ninguna solución. Es decir, fue la solución que ante el momento de emergencia, porque las clases se suspendieron un sábado... Y el lunes había que entregar comida. Se hizo lunes y martes se adecuía y empezó. Entonces, la canasta podría ser en algún contexto o este sistema o algo combinado o algo mixto. Y les quiero decir, el Codicen, nosotros lo propusimos en la sesión pasada, resolvió crear un comité por el tema de alimentos donde nos vamos a integrar y se va a integrar el presidente del Codicen en el Consejo de Educación Primaria para ver y analizar las circunstancias y sobre todo, como dicen ustedes, prevenir. Porque hay que tener alternativas, hay que imaginar escenarios hipotéticos futuros para adoptar decisiones. Bien, y otro de los escenarios son las clases. Esperemos que esto pase rápido, que se eleve y que después de semana de turismo, santa, como prefieren llamarla, retomen las clases. Sí. ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se está haciendo trabajo a distancia? ¿Pero cómo se continúa, se reengancha las clases? Y en el caso de que se extienda más, además, también se lo están previendo. Nosotros aquí tenemos una situación particular. Tenemos un país que ha avanzado a lo largo del tiempo en la generación de oportunidades de uso de la tecnología en la educación. El último impacto importante lo tenemos con el Plan Saibal, destacado, que ha puesto muchas herramientas al servicio de la educación. Tuvo antecesores, ¿verdad? El Plan de Conectividad Educativa, antes del 2005, que posibilitó que más de mil centros estuvieran conectados, fue un plus muy importante para que el Plan Saibal pudiera, en definitiva, desarrollarse y estar hasta ahora. Y así las aulas de informática, es decir, el país ha venido haciéndolo. La sociedad ha invertido muchos recursos. Siempre nosotros decíamos que tenemos recursos tecnológicos. Somos uno de los países, el de América, sin duda, que tenemos mayores posibilidades, que no los usamos totalmente, que no aprovechamos sus potencialidades. Entonces, en este contexto de dificultades en el que estamos, yo creo que nosotros tenemos que mirar ese pequeño vasito que con algo lleno está y que nos va a generar oportunidades como la que estamos viviendo hoy. Que es decir, esa interacción, esa unión necesaria entre la educación y la tecnología. La tecnología como herramienta importante para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo están manejando las asimetrías que se dan entre centros de estudio y otros? Porque obviamente que todos están haciendo el esfuerzo máximo para aplicar la tecnología a la educación remota. Pero no es igual niños que están en una escuela que los que están en otra, educación pública y privada. Totalmente de acuerdo. Miren, el Plan Saibal está cumpliendo un rol importante en articulación con la ANEP, incluso en articulación con instituciones privadas. Más de 80 instituciones privadas pidieron acceso a la plataforma CREA. La ANEP resolvió que la plataforma CREA es la herramienta por la cual se desarrolla esta educación a distancia. Y somos conscientes de que no hay posibilidades de que todos accedan en la medida, no porque la plataforma no lo permita, sino porque hay problemas de conexión. Ayer el gobierno dio un gran impulso, que para mí es muy importante, 120.000 hogares van a tener el acceso... La ampliación de gigas. La ampliación de gigas hasta 50, creo, ¿no? Sí. Entonces eso permite que naveguen con fluidez y que tengan acceso a todo eso. Las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades. Otra cuestión que nosotros estamos en carpeta, ya lo planteamos al CODICEN en la sesión pasada, que estamos iniciando conversaciones, es con la televisión abierta. España ha comenzado con ese mecanismo y creo que es un mecanismo más, que nos da una herramienta más. Nosotros tenemos que generar un ecosistema de dispositivos que en primer lugar cumplan un rol que a nuestro criterio es clave, que es continuar con el vínculo centro educativo, docente, familia, estudiante. Porque recuerden que nosotros tenemos muchísimas situaciones de vulnerabilidad, en donde ese vínculo que se genera permanentemente a través de la presencialidad, tenemos que tratar, porque no se puede sustituir, pero sí alivianar, digamos así, su ausencia a través de estos medios. Y creo que la televisión puede cumplir un rol importante, creo además que las plataformas lo están haciendo, creo además que el compromiso y la vocación de muchísimos docentes que están... Ustedes, basta entrar en algunas redes, como Facebook, por ejemplo, y ver las escuelas generando contenidos, los maestros... Maestros ofreciendo apoyo de forma honoraria, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Miren, ayer me llegó... Pero eso no homogeneiza la situación de todos los niños, ¿no? Y además, miren, el otro día dio una formación profesional básica de UTU en el interior, un niño que estaba, un alumno de segundo año, que estaba con algunas complicaciones, con el profesor de Educación Física, le mandaba su video de cómo estaba haciendo los ejercicios, el audio de cómo lo estaba haciendo, y que se iba a ir al monte, que tenía que hacer actividades con la familia, pero que seguía conectado y a partir de ahí iba a estar. Eso es educación. Nosotros estamos llevando adelante las mejores tradiciones de la educación uruguaya, y no yo, que estoy acá y que hoy tengo la suerte de ser representante de esos docentes, de esos funcionarios, que están a lo largo y ancho de todo el país haciendo las cosas lo mejor posible. Que quede claro, miren, ante algunas cuestiones que se plantean, nosotros no vamos a sustituir a los docentes. Los docentes somos, fuimos, somos y seremos siempre, pieza fundamental, insustituible de un sistema educativo con foco en el niño y en el estudiante. Pero sí, sin duda, a partir de ahora que las cosas no van a ser igual en nuestras vidas en general, en educación creo que va a haber una oportunidad, porque mucha gente que no usaba la tecnología, que muchos colegas que no la tenían, como el pizarrón y la tiza... Ahora no quedó más remedio. Ahora no quedó más remedio. Entonces, ¿sabes qué? Cuando reintegremos, y ojalá que sea lo antes posible, la vida normal del sistema educativo, la tecnología va a estar más presente que nunca. Y la inversión que como sociedad hemos hecho nos va a contribuir a ese fin último que no tenemos que perder, que tenemos que necesariamente mejorar los resultados, que tenemos que transformar esto en una oportunidad y lograr a futuro que no haya tanta desvinculación, que disminuyan drásticamente los índices de repetición, de repitencia. ¿A futuro se puede empezar en clases a distancia o remotas, por ejemplo, bajo condiciones de alerta naranja, roja, de lo que es el estado del tiempo, o de implementar, no sé, con olas de frío, este tipo de medidas? ¿Eso se puede ya empezar a visualizar luego de que pase esta crisis? Yo creo que sí, miren, hoy tenemos la primera sesión conjunta del CODICEN, con este nuevo presidente, y los directores generales de los consejos de educación, vamos a recibir información en relación a qué es lo que se está haciendo, creo que tenemos que articular, que coordinar mucho más, que visualizar oportunidades a futuro, y ¿sabes qué? Que esto no sea un esfuerzo aislado, lo que tú decís, ¿no? Que no sea algo que lo hacemos en función de esta crisis y luego cerramos y se terminó, sino que quede y que se instale a futuro para situaciones. En las últimas semanas también hubo versiones de cómo recuperar, más allá de lo que se está haciendo a distancia, y decían, bueno, las vacaciones de julio también tienen una explicación, un porqué, y así también es cortar, ¿no?, el invierno, los fríos, las gripes, pero se hablaba de otras medidas que podían ser las de primavera, ¿eso realmente se habló a nivel institucional? No lo tenemos, no lo hemos hablado, creo que vamos a tener que diseñar otro conjunto de estrategias para recuperar el tiempo pedagógico perdido, que no está totalmente perdido por todo este conjunto de acciones que se están llevando adelante. Además vamos a tener, que es un tema que yo quiero tratar hoy, ver cómo nosotros también desarrollamos un conjunto de acciones para acompañar a las familias, porque las familias están sometidas a un conjunto de presiones propias de las circunstancias que se están viviendo, y que además nosotros todo este trabajo a distancia no tiene que recaer tanto en la familia, sino que tiene que ser algo que se trabaje en conjunto entre docente, familia y el propio estudiante, que lo motive a llevarlo adelante. Creo que sí, que nosotros vamos a tener que analizar situaciones a futuro, tiempo al tiempo. Sí, Robert, pero en ese sentido, ¿puede estar se dando un desfasaje hoy en el aprendizaje mayor a lo habitual? Porque ayer hablábamos justamente sobre los planes a distancia que se están dando en el plan Seibal, y nos llegaron varios mensajes de gente que dice a mi hijo en realidad le mandaron una sola tarea, a mi hijo le está llegando poco. ¿Puede ser que esté dándose también un desfasaje que después de alguna manera haya que acompasar? A ver, yo no sería sensato y serio si dijera que no hay un desfasaje. Es una opinión personal. Sin duda que lo hay, soy docente, y se está generando una situación porque por la misma circunstancia de que esto no estaba previsto. Tanto entre instituciones distintas como entre los propios alumnos de una misma clase, ¿no? Porque están en un contexto familiar distinto. Cualquiera de nosotros, seguramente ustedes, hemos tenido formación a distancia. Entonces, cuando uno comienza un proceso de formación a distancia, sabe cómo es un proceso de formación a distancia y quien lo preparó lo diseñó para que esa circunstancia aconteciera. A través de foros, tutorías, clases virtuales, infinitas cantidades de cosas, de esas mismas plataformas. Nosotros no estábamos preparados para que esto fuera. Entonces, estamos en ese proceso de acomodamiento y de ver cómo vamos a afrontar esta circunstancia con esa visión que para mí es muy importante, que esto no sea el ahora, que el ahora nos impulse hacia el porvenir. Pero sin duda, Juan Miguel... Cada casa es un mundo, cada familia es un mundo, el acompañamiento de los tiempos... Hay asimetrías en un mismo salón de clase con la clase presencial... Exacto. Vamos a tener que comenzar a diseñar un conjunto de estrategias, y es parte de lo que vamos a plantear hoy en la sesión de Codicen, un conjunto de estrategias a desarrollar en conjunto con los equipos inspectivos, los equipos directivos y los equipos docentes, para cuando las clases se comiencen nuevamente, nos reintegremos a las aulas, se desarrollen para ver en qué situaciones estamos y a partir de ahí desarrollar el mejor de los aprendizajes posibles en cada uno de los niveles educativos. Van a tener pruebas y test de objetivos programáticos para ver de dónde se sigue, me imagino. Hoy lo vamos a conversar. Robert Silva, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí, siempre a las horas. Muchas gracias, igualmente. Tenemos que actualizar hasta ahora...